Funcionarios de la Corporación Ganadera Corfoga en asocio con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio brindaron a los carniceros de Pérez Celedón una capacitación gratuita el pasado miércoles 26 de noviembre. En la misma hablaron sobre la importancia del etiquetado de la carne cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras. Fortalecer lo que es la cadena cárnica, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros tenemos el tema de etiquetado cárnico, nosotros lo que encontramos es que hay disparidades en la información que tiene tanto el consumidor como el carnicero que viene produciendo, ¿verdad? La carne que la está poniendo a disposición del ganadero. El problema que estamos teniendo es que, digamos, una mala técnica o ausencia del etiquetado podría ser que la información que tiene el consumidor no sea suficiente para tomar una decisión correcta. Entonces, de repente, tiene uno personas que dicen, uy, la carne no está buena, no sabe rica o algo así, y puede ser que no sea el corte apropiado y todo eso. El Ministerio de Economía, dentro de sus competencias que tiene, según la ley 7472 y su ley orgánica, nosotros tenemos que verlo en materia de etiquetado de alimentos. Específicamente, esto es un reglamento que vamos a ver de etiquetado de carnes, carnes frescas, marinadas y tenderizadas. Y nuestra competencia es, básicamente, vigilar en el mercado que la información que se le brinde al consumidor con base en este reglamento esté correctamente dispuesta. Además, técnicos de ambas instituciones hicieron referencia a los alcances de la actual legislación, las implicaciones del incumplimiento de la misma, la calidad de la carne de res y el uso de la nanotecnología en el etiquetado de dicho producto. Los participantes aseguran que es necesario que se realicen más continuamente este tipo de capacitaciones. Es muy bueno para así capacitarnos en esta rama que es muy amplia y venimos a empaparlos de lo que ellos nos van a decir y todo lo que es información nos sirve para así nosotros poder trabajar en conjunto con estas instituciones que vienen a ayudarnos para trabajar de la mano. Yo siento que es muy importante esas capacitaciones, yo siento que más bien deberían de ser un poco más seguidas, ya que estamos en unos tiempos tan difíciles y yo siento que la capacitación es muy importante para poder nosotros salir adelante con la actividad de nosotros. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, ubicadas en Daniel Flores. Gracias por ver el vídeo. Gracias.